Música 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 ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Vueltan! ¡Vueltan! ¡Aquí eres! ¡Cuidado tus madres! ¡Atrás! 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 ¡Ponitis! 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 ¡Vueltan! ¡Ponitis! ¡Buenadón! 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 A Redi, Elis se colocara ¡Buenadón! El final de un lunes. Aguanta, aguanta Martín. Ahí va, vienen chicarlo. ¡Vamos! ¡Chau! Adentro. ¡Aquí! ¡Linco de Calvallo, licco de! ¡Aguanta! ¡Va, ve, ve! ¡Aguanta! ¡Armen, línea! ¡Vamos! ¡Aguanta, llave! ¡Lá está bien,택o! ¡Armen! ¡Eh! ¡E Raise! ¡Aguanta! ¡Armen! ¡Están! ¡Armen! ¡Daté oyen! ¡Vamos! ¡Bardines de Almojo! Mate,attedrales ro Assembly. ¡Gracias! 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 ¡Venga, atención! ¡Va! ¡No! ¡Linia! ¡Saban! 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 ¡Va! ¡Linia! ¡Linia! ¡Juan! ¡Juan! ¡Más atrás! ¡El 10! Bien cerrando, bien. Bien. ¡Sí, Dios juegue! ¡Has tirado el cuco! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay, Dios! ¡Buen portero! ¡Venga, va, va! ¡Centro, sete tipo hoy! ¡Buenas! 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 ¡Aria! ¡Buenas! 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 ¡Arriba, ahí va! ¡Fuerte! ¡Eso es, chaval! ¡Buenas! 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 ¡Kiño Lóbal! ¡Venga Juan! ¡Bien! ¡Más! ¿Qué pasa si le puso? ¡Bien! 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 ¡Solo, tranquilo! Al otro lado ¡Buenísima eh? ¡Bien, muy buena! ¡Adiós, gol! ¡Gol! 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 ¡Coda de falta! ¡Gol! ¡Va! 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 ¡Viva la batalla! ¡Migual! ¡Migual, ahi! ¡Suscríbete al canal!